No mando vidas en la esquina con mis audífonos No mando vidas en la esquina donde siento bien No mando vidas en la esquina con mis audífonos No mando vidas en la esquina me siento bien Me siento bien Me siento bien Mirando en la ventanilla de tu vecina Veo las aguas y el fuego aromeando piel No mando vidas en la esquina con mis audífonos No mando vidas en la esquina con mis audífonos No mando vidas en la esquina con mis audífonos No mando vidas en la esquina con mis audífonos No mando vidas en la esquina con mis audífonos No mando vidas en la esquina con mis audífonos No mando vidas en la esquina con mis audífonos No mando vidas en la esquina No mando vidas en la esquina con mis audífonos ¡Vamos! Pasa, raza, magia 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 Pero más transparente Me suele enfanear Y me ha sellado los brazos La socialidad Me está quemando por dentro No quiero bloquear Y no le vi mi corazón A nadie más que a vos Dice que sabe que te voy a matar Porque te lo quiero Me está quemando por dentro No quiere aflojar No quiero bloquear No quiero bloquear No quiero protein No quiero bloquear No quiero bloquear Saint ¡Gracias! 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 ¡Sacristo! Todo esa conflictiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!